Al menos 200 policías del municipio de Puebla tienen pendiente la actualización de su certificado de control de confianza, por lo que a la brevedad deberán presentarlo. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Lourdes Rosales, informó que se les ha dejado en claro que habrá cero tolerancia a quienes incurran en actos que perjudiquen a los ciudadanos. Incluso reveló que han dado de baja a cinco elementos, uno por manejo indebido de la cadena de custodia, otra por robo en tiendas y los dos restantes que participaron en la extorsión a jóvenes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y donde uno de ellos pudo haber violado, pudo haber abusado sexualmente de una chica. En ocasiones que sucedían estas cosas, ¿qué era lo que por lo general se hacía? Se escondía. Nosotros no las estamos escondiendo, nosotros lo estamos poniendo a la luz pública, nosotros nos hicimos cargo de la puesta a disposición de los dos elementos que también estuvieron relacionados con este suceso. Igual en otras ocasiones ya hemos puesto a disposición a personal de la Secretaría que incurre en cualquier tipo de situación incorrecta. Entonces lo primero que tenemos que tener claro y que le hemos dicho a todos nuestros compañeros, a todo el personal, no se va a permitir ningún tipo de práctica. ¿Cuántos elementos se van sancionados?